Cuando por fin llegó su turno, el anunciador nombró a Pedro como uno de los cantantes de la XCB. Atención, señoras y señores, ahora llega la gran sorpresa de la noche. Con ustedes, el artista favorito. Pero no lo dejaron terminar, y le gritaban, no queremos cantantes, queremos bailar. Pedro, pálido y con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Y como si Dios lo iluminara, dijo, un momento amigos, yo comprendo que quieren bailar. Pero a mí me han pagado 20 pesos para que venga a cantar. Permítanme desquitar mi sueldo. Les cantaré solo una canción. Me voy a permitir ofrecerles Nocturnal. Voy a ofrecerles la bella canción de José Sarre Panuquiu, Nocturnal. Y cantó también, sencillo y con una sonrisa inolvidable, que el público se le entregó. Al terminar la canción, todos le aplaudían y causando un gran alboroto, le pedían otra. Golpeando las mesas y los vasos.